Esta vez, su salida fue inminente. 81 de los 137 asambleístas pintaron sus curules con un sí y destituyeron a Guadalupe Llori de su cargo de presidenta de la Asamblea Nacional la noche de este martes 31 de mayo. Un voto en blanco y cero abstenciones, por tanto, ha sido aprobado el proyecto de resolución emocionado por la asambleísta Marcela Olguín Naranjo. Y es que ni siquiera las medidas cautelares dictadas por un juez impidieron que el pleno trate el informe de la comisionado que recomendaba la destitución. Para ello, el legislador social cristiano Jorge Avedrabo presentó la moción para que se incluya dicho documento en los puntos a tratar. A esta asamblea la quieren tener de rodillas y nosotros no podemos quedarnos así. Rechazamos, rechazamos las medidas cautelares por constituir acciones extemporáneas e inejecutables. Le dieron una hora para que Llori acuda y se defienda, pero nunca llegó. Quien sí abogó en su nombre y a gritos fue Salvador Quispe de Pachacútic. ¡No le bajarán al movimiento indígena ecuatoriano de la presidencia de la Asamblea Nacional por tener las manos sucias por actos de corrupción! ¡No! ¡Silencio, carajo, estoy hablando! ¡Por favor, guarden el respeto debido tanto a quien interviene en esas entrevistas! ¡No le bajarán, pueblo ecuatoriano! Estos que cuando hablan runa se ponen a gritar y no le dejan hablar. Son acostumbrados como siempre. Esto calentó los ánimos y la reacción vino desde la bancada de UNES. ¡De nuevo le voy a decir en su cara que cómo se puede ver al espejo! la alfombra de un banquero, aquí no se le está destituyendo ni por mujer ni por indígena, aquí se ha presentado un informe que recomienda su destitución, pero jamás, jamás apoyaré ni aplaudiré a los ponchos dorados como usted, que han hecho de la política un negocio, que han hecho de la política un espacio para enriquecer. Se cerró el debate y Guadalupe llora y se quedó sin cargo, pero enseguida llegó su reemplazo. Virgilio Saquicela, quien fungía como primer vicepresidente, asumió la presidencia. Era usted legal y constitucionalmente posesionado como presidente de la Asamblea Nacional. Una vez posesionado, hizo un anuncio. Y el día viernes, señor secretario, se dispondrá la convocatoria a las 10 horas para el uso progresivo de la fuerza que tiene que ser conocida. Y no hubo cabida para la espera. La misma noche de este martes, Saquicela tomó posesión de las oficinas de la presidencia de la Asamblea. Guadalupe llori se quedó sin la titularidad del Parlamento, pero seguirá siendo asambleísta. En Quito, Karen Aro Ruiz, 24 horas.